Carga de factura de gastos por abono fijo. Vamos a realizar la carga en gestión integral de la empresa de una factura donde mes a mes abonamos de forma fija, en este caso, dos tipos de conceptos. Uno por internet y otro por Wi-Fi. El abono para uno de ellos es de $559 pesos, para el otro es de $39,10. Aplicándole la licuota de IVA del 21% y, además, sufriendo una percepción de ingresos brutos del 3,5%. Vamos, entonces, a dar de alta en nuestro sistema por archivos, conceptos de compras, administrador de conceptos de compras, botón derecho nuevo, buscamos un código que tengamos libre y damos de alta, por ejemplo, internet al 21%. La clase de este concepto va a ser otro. El código desde la cuenta a la cual va a estar asociado este concepto va a ser comunicaciones. Le tildamos automático. Dejamos el tilde en activo en asociar impuestos automáticos para que luego nos aplique la licuota correspondiente de IVA. En la zona para cálculos, la operación va a ser cantidad por importe. Cantidad va a ser 1. Import porcentaje, como no participa de la operación, lo vamos a dejar asociado para que sea un campo no editable. Y en importe le vamos a asociar lo que necesitamos que nos traiga este concepto. En este caso, en el de internet era de 559 pesos. Le tildamos solo a proveedores asociados y aceptamos. A dicho concepto, entonces, de gasto de internet, le vamos a asociar al proveedor. En este caso, el código de mi proveedor de internet es IPLAN. Si entonces, en proveedor le indico dicho código, ya me lo trae directamente y aceptamos. Volvemos a los conceptos que ahora daremos de alta. El otro concepto que aparece en nuestra factura de gasto, que era el abono por WhatsApp de 39,10. Botón derecho nuevo. Próximo código libre. Le vamos a indicar Wi-Fi 21%. Clase otro. Cuenta. Va a ser también comunicaciones. Y además del activo y del asociar impuesto automático, tenemos automático. La sola para cálculo. La operación va a ser el igual que la anterior cantidad por importe. En cantidad vamos a indicar 1. El porcentaje lo dejamos como asociado. Y en el importe, le vamos a dejar también asociado 39,10. Tildamos solo a proveedores asociados y aceptamos. Ahora nos vamos a ir con la selección de Wi-Fi a las LAPA proveedores para asociarlo así al proveedor de código y plan, que es el proveedor que me figura en mi factura de gastos a cargar. Aceptamos. Como podemos también chequear, entonces esta factura posee una percepción de ingresos brutos del 3,5%. Vamos de esta manera a dar de alta, yendo por archivos, regímenes especiales, percepciones, el régimen de percepción de ingresos brutos, indicando impuestos a los ingresos brutos, botón derecho nuevo, código de régimen, por ejemplo, 2. Ya tenemos uno creado, entonces le pongo el que continúe. Descripción. En el modo del cálculo le vamos a indicar porcentaje por base. El origen de la base va a ser total detalles. Y el origen del porcentaje va a ser porcentaje asociado, ya que le voy a indicar que el porcentaje va a ser de 3,5. Y seleccionamos el código de la cuenta, en este caso, percepción de ingresos brutos sufridas. Tildamos automático, aceptamos. De esta manera nos quedó creado el régimen de percepción que va a estar asociado a mi proveedor de internet. Internet. Aceptamos. Y ahora sí podemos realizar la carga de nuestra factura de gastos. Vamos por movimientos, gastos, facturas. Botón derecho nuevo. Indicamos la fecha de nuestro comprobante. La fecha es del 23 de junio. Le vamos a indicar el código del proveedor para que ya me lo traiga. Si no lo recordamos, ingresamos por los tres puntitos a buscarlo. Y vamos a cargar los datos de la factura. Su punto de venta. El número. Y como podemos chequear, nos trajo por defecto en la flatita otros conceptos. Ambos conceptos de gastos creados. El de internet fijo de 559 pesos y el de Wi-Fi de 39,10. Ambos aplicados a la licuota de IVA del 21%. De esta manera, corroboramos que el IVA liquidado es de 125,60. Como figura en una factura. Y que la recepción de ingresos brutos es de 20,93. Obteniendo así un total de comprobante de 74,63. De esta manera, confirmamos y aceptamos.